Despertar sin ti es como despertar sin amar No tener tus caricias entre los brazos que me abrazan Camino por un mundo algo extraño que me da la espalda Un amor indescriptible que se ha quedado en la nada Que ahora toca recuperar el tiempo perdido y volver a soñar Ahora toca no mirar atrás en mi mundo de colores sin cantar A ver cómo se anima Cinco, treco, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Solo diré que llego sin mirar atrás No queré reír y no queré soñar lo pasado, el pasado, eso se ve mal Seguiré haciendo historias que contar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!